¿Dónde se llama? ¿Dónde se llama? Ok, vamos a hacer ese que dice la línea de suelo, ¿ya? Gracias. 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 Bien, jóvenes, a ver, vamos a calcular el día, vamos a calcular lo que es bono, horas extras, fruta, ganado, anticipo y todo lo demás, ya, entonces para calcular lo que es el bono, vamos a realizar lo que es la configuración para imprimir, entonces para configurarlo y que ustedes al final de la clase impriman 5 documentos, o sea 5 planillas, ya, muchas veces cuando toca imprimir, ya, en una hoja sale la mitad de la planilla nada más, entonces hay que configurarlo para que entre en una sola planilla ese práctico, ya, entonces para ello nosotros vamos a calcular primero el bono, les voy anotando que debe de hacer el bono, entonces ¿qué calculamos? Calculamos lo que es el sueldo básico, que está en de 11 por 7 por 7, ya, eso vamos calculando. Y lo copiamos para abajo, ¿no? Para las horas extras. En bolivianos, tengo que calcular las horas en bolivianos, primero tengo que saber cuánto gano por hora, por día y luego por hora, ¿sí? Ya, entonces ¿qué hacemos? El sueldo básico que está en de 11, lo calculo entre cuántos días se trabaja al mes. ¿Alguien día? ¿Cuántos días se trabaja al mes? Son 30 días. ¿Ya? Nunca ha trabajado ese. ¿Ya? Si usted quiere saber cuánto es lo que le pagan por día, usted agarra y le dice cuánto le está pagando, si le pagan 4.000, vamos a decir 4.000 entre 30, entonces eso le pagan por día. Entonces si usted se faltó un día le van a descontar esa cantidad. ¿Sí? Ya, entonces el sueldo básico dividido entre 30 que son los días que se trabaja al mes. Eso lo dividimos entre cuánto. Entre 8, que son las horas que trabajo al día. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? Eso lo multiplico por dos, porque las horas extras se paga el doble. ¿Por la cantidad de horas extras que hizo? ¿Por la cantidad de horas extras que hizo? ¿Por el set? ¿Por el set? ¿Por el set? ¿Sí? 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 ¿Y el set? Gracias. 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 como tiene 20 horas extra recién ahí le van a tener que pagar pero si no hay sobras extra ¿por qué le van a pagar? ¿sí? olvide los paréntesis no lo borre escape ¿por qué no lo borre? ¿por qué no lo borre? por ¿ya? entonces por eso sale 0 con dos decimales aumentenle los dos decimales acá ahora disminuye que quede todo con dos decimales ahí está un poco un poco Gracias. ¿Para contar de al lado? ¿Para contar de al lado? Viene a ser la sumatoria del sueldo más bono en C11 más las horas en boliviano lo que le van a pagar está en E11 ¿Sí? ¿Se encontró Roberto? No, no, no. ¿Por qué? No, con dos decimales. No, no. Gracias. ¿Ya estamos? Anticipo, le vamos a decir que el anticipo sea del sueldo básico el 40%. El descuento dice que va a ser el 8%. El sueldo básico por el 8%. ¿Ya? El descuento dice que va a ser el 8%. El descuento dice que va a ser el 8%. El descuento dice que va a ser el 8%. El descuento dice que va a ser el 9%. El descuento dice que va a ser el 9.6. El descuento dice que va a ser el 8% de la sección. Gracias. 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 ¿Ya? ¿Terminaron? ¿Ya hicieron el cálculo de total, ¿Total descuento? ¿Cómo? Si es fácil. Para total descuento simplemente tengo que sumar anticipo más el descuento. Entonces, ¿en qué celda está anticipo? ¿Qué? Más H11. No se emocionen. Para el líquido parado es el total ganado que está en F11 menos el total descuento que está en I11. Para el dólar tengo que calcular el líquido parado en bolivianos dividido entre el tipo de cambio que está en C7. I11. 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 ¿Quién va a sacar el botón? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Están? Ya. Ya. Vamos por el gráfico. ¿Qué es lo que nos interesa aquí? Aprender. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a marcar primero los nombres. de Diana hasta Mario. ¿Ven? De Diana. De Diana hasta Mario. La mano. Cancelar. Yo de Diego. A ver si. Ya, marcamos. De Diana hasta Mario. Ya estamos. Mi pies. ¿Qué fue? Mi pies. Ayayaya. por eso para marcar el mouse tiene que estar de color blanco así presione la tecla control sin soltar control líquido apagado en boliviano marcado desde 1770 hasta 990 presionando control tiene que estar marcado así las dos columnas ¿quién no pudo? yo hice ¿por qué? porque no me pudo ¿cómo fue? ¿quién fue su profesor? ¿cómo lo pasó? ¿quién no lo pudo? si no pudo, no lo suelto y la pude conmigo aquí la pude conmigo aquí la pude conmigo aquí ¿cuál es el suelto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién es eso? ¿No? ¿Ya está? Ya, nos vamos a insertar. Buscamos el gráfico, este de acá, circular este, y elegimos este de acá. ¿El medio de esto dice la necesidad de la necesidad de la necesidad? ¿Ya? Cuando nosotros imprimimos, fíjense bien, así va a salir. Tengo que configurarlo para que salga en una sola onda. Ya, vamos a configurar página. Y acá le vamos a decir que sea modo horizontal. Y le vamos a dar a aceptar, ¿bien? Entonces, ya la hoja está entrando más la planilla. ¿Sí? Volvemos a configurar página. Ahora, fíjense bien, aquí dice 100%. ¿Sí? Entonces, al ajustar al 100%, la planilla es muy grande. Entonces, no entra ese porcentaje en la hoja. Entonces, ¿qué le voy a hacer? Que Excel automáticamente lo ajuste, este porcentaje. Entonces, le voy a decir, ajustar a uno por uno. O sea, pide en esta opción que dice ajustar. Y le damos a aceptar. ¿Veis? Y ya automáticamente toda la planilla entró en la hoja. Vamos a configurar página. Se va a fijar que Excel ha reducido ese 100% a un 74%, que es el porcentaje para que la planilla entre en la hoja. Bueno, lo que pasa es que usted, dependiendo de cómo lo ha ajustado, los anchos de la columna, si ya le quitó los anchos, ¿ya? Entonces, bueno, ahorita vamos a ver que aquí va a aumentar el 74%. Por ejemplo, vamos a márgenes. Y en los márgenes le vamos a decir, el izquierdo y el derecho a 0,5. 0,5. Disminuye el número. Disminuye el número. A ver Aceptarle a vos ¿Ya está? Ya Vamos a configurar página Y vean que ya Este 74% Aumentó ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene más espacio Le quitamos los márgenes Entonces ya La planilla ha crecido ¿Sí? Vamos a encabezado Y pie de página Personalizar encabezado En el encabezado Sección izquierda Le vamos a poner En sección izquierda A la izquierda Le vamos a poner Nombre Debe estudiar Nombre de ustedes ¿Y esta nombre? ¿Ustedes no lo tienen? Nombre, dos puntos Y su nombre de cada uno A la derecha Instituto Técnico Cumbre Abajo ¿Ya? Entonces esto es la misma ¿No? Abajo ¿Qué tiene que decir? Docente La fecha Y el práctica El número de práctico es ¿No? Entonces acá por ejemplo José A la izquierda A la derecha Acá le ponemos Instituto Técnico Cumbre ¿Aceptar? ¿Aceptar? No No Ahora ¿Quién? Pie de página Acá Docente La fecha Y acá El número de práctico Vamos ¿De qué no? O ponemos 200 ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces a mí me pare ¿Y te está me ayudando? ¿Por qué no? ¡No te necesitas Cómo te vas a ir ¿Por qué no? ¡No te vas a ir ¿Por qué no? ¿Tenía presente de tu móvil o no? ¿Tiene que llegar a los gráficos? 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 Gracias. 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 Ya. Entonces, así va a salir por la impresión, ¿no? el encabezado, el pie de página los imágenes y todo todos los prácticos configúrenlo así ¿ya? ¿quién está en Zoom? ¿ya saben qué es lo que tienen que hacer? yo sí ok José Carlos, Silvia Jennifer Jennifer nos vemos hasta mañana